Sí, claro, gracias de nuevo por el espacio. Hemos andado recorriendo el municipio de Olanchito. Hemos estado aquí aportando al sistema sanitario que está bien precario, ¿verdad? Más con esta pandemia que tenemos, que está terrible. Es mostrar nuestras muestras de condolencia para todas aquellas familias que han perdido seres queridos y decirles que nos cuidemos porque el virus está ahí. Y por eso, Aida Reyes continúa, no es que viene. Yo ya había venido aquí en el centro de salud de aquí de la comunidad de San Francisco, en Olanchito. Yo ya había estado por acá, es segunda vez que vengo, aportarles, pues, aquí está la donación que hemos venido a hacerles, aquí este importante centro de salud porque la precariedad que existe en el sistema de salud es tremendo. Entonces nosotros queremos que el pueblo, pues, tenga un poquito de lo que se merece porque el pueblo necesita vivir con dignidad, con igualdad. Entonces estamos aquí nosotros cumpliendo con un deber, un mandato que nos ha dado el pueblo hondureño para que vengamos a servirles. Y eso es lo que Aida Reyes ha hecho siempre, lo va a seguir haciendo. Y estamos, pues, aquí muy contentas porque aquí estamos con las enfermeras, con el personal sanitario de aquí de esta comunidad, muy atenta. Ya les explicamos de qué, muy contentas ellas, de qué es lo que consiste esta donación de material y equipo quirúrgico de bioseguridad. Entonces, amigas, están ustedes aquí, pueden hacer uso de lo que les traemos y con gusto me están hablando de una pequeña solicitud también y vamos a ver si les podemos atender. Igual, pero estamos muy felices, muy contentas porque es mejor, como dice la palabra, como dice Dios, es mejor dar que recibir. Entonces estamos dando un poquito de lo que Dios nos bendice tanto. A pesar de que Aida Reyes es una diputada de oposición, Aida Reyes está ahí al lado del pueblo buscando, gestionando, porque hay que tocar puertas y cuando uno lo toca de corazón, Dios nos abre la puerta. Y aquí está, muestra de ello es ello y yo voy a seguir apoyándoles porque les he dicho también que Aida Reyes esto no tiene color político, todo mundo sabe de qué partido soy. Pero en este caso, yo no voy a decirles a las enfermeras de que pidan un carnet, de que si es alguien de libre que venga que lo atienden. No, 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 la salud no puede tener color político, nosotros vamos a velar porque cualquier persona de cualquier partido político esté bien. Nosotros no tenemos por qué, por qué nosotros inclinarnos, solo porque no, 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 de ninguna manera, es como las amigas tampoco, yo no les pregunto también ni a qué partido ni nada, sino que yo les vengo a entregar esta donación. Ya fuimos al Nance, venimos del Hospital Aníbal, vamos ahorita, voy saliendo para Santa Rita, Santa Rita y Oro, la tarea es ardua, pero toca. Lidereza Aida Reyes, vamos a escuchar acá a la representante del Centro de Salud, Omar González, ¿cuál es su nombre? Yelcira Fernández. ¿Usted es la encargada de acá? A ver si lo colocamos por acá. Yelcira, importante donación hoy, la lideresa Aida Reyes llega con insumos que son sumamente importantes para este Centro de Salud. Sí, damos gracias por estas ayudas que tenemos, tenemos un equipo de bioseguridad que ocupamos bastante ahorita, pinzas, un montón de cánulas para nebulizaciones que son muy importantes en estos momentos, y sobre todo lo que necesitamos, las medidas de bioseguridad, que es lo más importante que nos trae ahorita la señora diputada. ¿Tenían insumos? Sí tenemos, pero nos vienen a ayudar a fortalecer con más equipo. Sí, ¿cuál es la demanda que hay acá en el Centro de Salud? Bueno, aquí viene de todo tipo de patologías, desde mujeres embarazadas, a control prenatal, enfermedades básicas, enfermedades que tenemos que referir, así como el coronavirus, que hemos tenido varios casos en la comunidad, pero gracias a ellos hemos salido adelante con todo lo que tenemos. Entre los insumos, miramos patas, miramos... Sí, tenemos patas, tenemos algodón, pinzas, material de disección, que son muy importantes para nuestra comunidad. ¿Ajudarán mucho, verdad? Nos ayudarán, gracias. Ahí está la representante del Centro de Salud de la Comunidad de San Francisco, Omar González, en donde ha llegado la lideresa Ayuda Reyes del Movimiento M28, del Partido Libertad y Refundación, para fortalecer con insumos médicos a este sector. Con las imágenes de Eric Llanes, vamos a retornar al control principal.